¿Qué pasa si la mujer se derrumbó? Sus vaqueros demasiado ajustados le habían provocado un síndrome compartimental que llevó a la inflamación de sus músculos y la compresión de los nervios. Según explica la Asociación Ortopédica de Australia en el citado medio, este es el primer caso de síndrome compartimental causado por unos pantalones demasiado ajustados. Simplemente no hay suficiente suministro de sangre a los músculos y algunos músculos mueren, es un tema tan serio, explica el vicepresidente de la Asociación, Andreas Leffler.